El culto del músico bailando Siempre pide más, y yo le doy más Siempre pide más, y tengo que darle más Más, más, más Bienvenidos a El Novato Caraudio Ay compadre, tome el trago Y siénteseme a mí De la mano de su creador Jairo Ay compadre, tome el trago Y siénteseme a mí Estoy de cumpleaños Un día como hoy lesí En fiesta que estremece el asfalto Estoy de cumpleaños Un día como hoy lesí Producciones Anesca Figuera Bodegón LG 29 Ay que pide lo que quiera Eso me plaza a mí El DIN Sin Miedo Y pide lo que quiera Eso me plaza a mí Y la guila o costeña Guardiéndome de allí Grito, le des más Y le des Y la guila o costeña Guardiéndome de allí Y pide al picotero Música del Rey David Y pide al picotero El último del Rey David Este estoy muy contento Alegría y muy feliz DJ Junior Hernández Y la guila o costeña Guardiéndome de allí Lucho, espera En el brillante Y el lucho, espera En los perritos Y novato Caramba Ay cantinero Usted por qué me mira así Ay cada vez Que yo toco la mesa Y el que me queda será Alejandro Rodríguez El negro monga Ay cantinero Usted por qué me mira así Ay cada vez Que yo toco la mesa Nada es confiado Pero le voy a decir Que todavía me quedan Tres de cincuenta Y estoy pensando De gastarme dos aquí Y el que me queda será Pa' comprar la merca No se preocupe Que yo no me voy a ir Sin antes Primero compadre Pagar la cuenta No tenga miedo Traiga cerveza No tenga miedo Traiga cerveza Con este negro No habrá problema Con este negro No habrá problema Aquí están Los que no comen cuento A la hora de sonar DJ Junior Hernández DJ Fabricio Si esa morena Se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así me lo mire Y sigue con nosotros Más de pezco Vuelva Alcalde Cuivavalle Si esa morena Se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así me lo mire Y se coloca el disco Que me gusta a mí Posiblemente Que me lo hagas De tus tres Y si el compadre Se aparece por aquí No tenga duda Que el promo Yo le pondré Y si pelado Le llego a quedar aquí Mi celular Y el teléfono Le dejaré Y no tenga miedo Traiga cerveza Ella dice Que me quiere Ella dice Que me adora Dice que por mí Se muere Y me cela toda hora El novato Caraudio Y dice Que siempre le ha gustado Y dice Que siempre me ha querido Ahora Me tienes en tus manos Aprovecha Pórtate bien conmigo Que no sea Que digas mañana Aquí la expus Y no las encontré Yo te noto tan confiada No sé a qué busques Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Que camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y te va a llevar la corriente, así te dirá la gente, así te dirá la gente, te va a llevar la corriente Para el alcanza de tu escondido, Orlando Torres y Oscar su hermanito Sin Sin Miedo de Ciudad Guayana José Luis y Álvaro Morelos, mis primos Con burda de buena música, no desmayes el radio De la rumba, la aprendemos nosotros El novato carabullo Tengo todos los estilos, cual tú quieres DJ Junior Hernández, The Mixer Graphics Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada No podíamos dejar este sistema, en manos de cualquiera El novato No tengo plata, es la verdad Para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, si eso no es nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Un abrazo Un abrazo Para acá, para ahí No te lo olvides Y el cuerpo gatito Bodegón El Chin 29 Ubicado en la avenida Atlántico Vía Los Ríos Producciones Anesca Figuera Film Sin Miedo De Ciudad Guayana Lo que tiene que ver con la neighbourhood Súbelo Rando Estrana, Wipas, Grendín, La Maya, y Rafael Apoy de Martínez El Novato Caraudio Yo no lo andaba buscando, yo no sé cómo llegó El Novato Caraudio De mi vida se adueñó, y sin eso ya no me hallo Me reprochan mis amigos, que yo hay que estirgo a mi lado Que no salgo ni a la esquina, que a mí me tiene rezao De la mano de su creador Jairo Pa' que lo sepan, hoy se los digo No es brujería, ni maleficio No es brujería, ni maleficio ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un gustito sabroso, que es bastante conocido Dj Junior Hernández Descubierto por Adán, con Eva en el paraíso Pa' que lo sepan, hoy se los digo No es brujería, no es brujería, ni maleficio 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 Te gusta lo bueno No es brujería, ni maleficio Pa' que sepa, pa' que sepa Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño Y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca Y la mía no me la toca Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver si enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El novato carácter de Ciudad Guayana, controlando el sistema acústico, el Negromonga. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas, DJ Junior Hernández. Y a los envidiosos. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato carácter del Team Sin Miedo, conquistando con buenas mezclas. El novato caraudio del Team Sin Miedo Bodegón El Gin 29 Ubicado en la avenida Atlántico Vía Los Ríos ¡A gozar! Esto está buenísimo para bailar Esto apenas es el comienzo Apenas es el comienzo Y el novato caraudio ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué eso no lo hice yo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué eso no lo hice yo? Hay muchachas que acepto Muchachas que acepto Y se noto diferente Antes te decía la boba Ahora nada te acomodas Porque vives de otro ambiente ¿Quién te enseñó? 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 A bailar apretadito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si tú antes bailabas solo Ay, vean la historia de una linda muchachita Que a la gente pocas veces la trataba En el barrio la llamaban la bonita Y hoy resulta que es coqueta y avispada Y recuerdo que era yo el que le gustaba Y un día me acerqué para echarle un piropo Y me dijo, muchachos, ya estás loco Ay, ya no soy la boba que antes te ha adorado ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos traguitos ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Que hasta hay de cerveza en mano ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A visitar buenos sitios ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A conducir bien un carro ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué he nacido? El novato caraudio del Team Sin Miedo Doctor Hilario Áñez y Alquimides Amaya ¿No serían ustedes los que la enseñaron? ¡Ay, hombre! ¡Fui! ¡Fui! Nos adaptamos constantemente a las peticiones de ustedes Nuestro público Más calidad que bucearle la novia a tu amigo Searle la novia a tu amigo El novato caraudio Alejandro Rodríguez De la mano de su creador Jairo Una muchacha me dijo Quiero que él me haga un peinado El novato caraudio Una muchacha me dijo Quiero que él me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Así que la jovencita Y después que la pindé Me dijo Háseme la vuelta Y después que la pindé Me dijo Háseme la vuelta Porque a mí sí me gusta Que eso gancho en la cabeza Porque a mí sí me gusta Que eso gancho en la cabeza Y la buena y ya Ella 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 con su cuerpo Hola, hola, hola Carlos Alberto Medina La solución Tu dolor no muera Y la sorpresa del calle ¡Ja, ja, ja! Presenta A su DJ exclusivo DJ Junior Hernández De Mixer Graphic Mi mayor Luis Ramón Bobay y Mejiga Ahora Libre como el viento Y después que la pindé Me dijo La década Ennovado Carabullo Y después que la pindé Me dijo La década Esos ganchos tan mal puestos Tienen que volver a hallar Esos ganchos tan mal puestos Tienen que volver a hallar Y yo no hallaba que ser Porque me sentí apurado Y me dijo la mujer Esos ganchos tan volteados Y me dijo la mujer Esos ganchos tan volteados Y volvían a hallar Otra vez 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 Y la última y la tarde no se No se empezaron Y en el cielo Le da un joven Y en la tierra Le da un joven Su papá Después que me retiré Ella me mandó a llamar Después que me retiré Ella me mandó a llamar Pa' que dígale el pavo Y pasala por allá Pa' que dígale el pavo Y pasala por allá El Novato Caraud El Novato Caraudió Si ella quiere que la quiera La quiero Y si quiere rompe a la rumeo Si ella quiere que la quiera La quiero Y si quiere rompe a la rumeo Esa nena es peligrosa Pero a mí me gusta Esa nena es peligrosa Pero a mí me encanta Le gusta el jueguito Pero es mi locura Me le miro como quiere Yo no pierdo nada ahí A mí me dicen el vacilador Vamos a ver quién va a salir mejor Es peligrosa yo vacilador Vamos a ver quién va a salir mejor Esa nena es linda como ella sola A cualquiera enamora Pero ella nunca se enamora Por eso dicen que es peligrosa Porque después que te enamora El corazón te lo destroza A mí me dicen el vacilador Vamos a ver quién va a salir mejor A mí me dicen el vacilador Vamos a ver quién va a salir mejor El negro monga Diseños acústicos Y el que anda en su viaje Es que en el swing El rojo de Cecilio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey! ¿De dónde la saqué? ¡No sé! ¿De dónde la encontré? ¡No sé! ¡Hey! Llegó la patineta loca Loca, 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 mente loca ¡Ay, loca! Ella es la que me almoró ¡Loca! Pero bien sabrosa Le pone apretar la boca Y bailando es una mota Llegó la patineta loca Loca, loca, mente loca ¡Loca! Ella es la que me almoró ¡Loca, loca, loca! ¡Ay, qué poca ella sabrosa! Me pone apretar la boca Y bailando es una nota Es una figura, una joya Un ballenador, la emociona Tiene el poder en su mirada Y así que lo hoy me cautiva El viernes se va preparando Me mira y me tira un besito Me dice la frase directa ¡Y ahí va hoy! Ella tiene chupa chupa Ella tiene jala jala Y eso me tiene tramado Me da lo que a mí me gusta Tiene una vaina que amaña Y eso me tiene lo que a mí me gusta ¡Ay, tú! Yo sé que te pongo el lápido Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe Y que me vayne sexy Para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lápido Para que tú me dé revolución Y quiero que te desculpe Y que me vayne sexy Para darte mi sabor Métete en el cuento Que no exigen Y métete a la moda Que no incomoda Mira que a los hombres bobitos No le dan ni un bocadito No le dan ni pa' que mueve No le gustan las mujeres ¡Ay, mira que a la mujer le gusta Un hombre que le enamore Que le haga sentir la reina Que es la reina De la noche Y yo sé que te pongo el lápido Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe Y que me vayne sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el lápido Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe Y que me des de todo Todo, 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 todo Y cinco de amor El Novato Caraudio Y con fuerza Fabio Velázquez Y Carlos Arturo Robles Hoy en los calóis Como la hormiga de hoyito De hueco a huequito Es que te gusta estar Como la hormiga de hoyito De hueco a huequito Es que te gusta estar El Novato Caraudio DJ Junior Hernández En un baile que yo estaba Me enamoré de una dama En un baile que yo estaba Me enamoré de una dama Y mujer tan especial Y yo logré conquistarla Porque mucho me gustaba Y yo logré conquistarla Porque mucho me gustaba Miren que traga total Y cuando yo la besaba Había otra que me miraba Pero en mi mente pensaba También voy a conquistarla Me dispuse a enamorarla Y miren lo que me pasó Me dispuse a enamorarla Y miren lo que me pasó Me dijo Me dijo déjame a mí tranquila Conmigo nada vas a encontrar Tú quieres vivir como una hormiga Y como la hormiga Es que te gusta estar Tú quieres vivir como una hormiga Y como la hormiga Es que te gusta estar Como la hormiga De hoyito en hoyito Como la hormiga De hueco en hoyito Como la hormiga de hoyito, hoyito, como la hormiga de hueco, hoyito. Como la hormiga de hoyito, hoyito, de hueco, hoyito, es que te gusta el canto. Como la hormiga de hoyito, hoyito, de hueco, hoyito, es que te gusta el canto. Yo con este canto, no quiero sacar heridas, porque todo este relato es de una historia divina. Tengo una amiga, que sale bien elegante, muy bonita y bien cantante. Y en la tarde que regresa, ya trae los ojos brillantes. Con la carita afligida, como gente trasnocha, no se plante de aburrida, pa' que no le digan nada. No se plante de aburrida, pa' que no le digan nada. La maldad torcida, la brisa rugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Y al llegar el otro día, todo el mundo murmuró, ¿qué le pasará a esa niña que Carlos la atropelló? La maldad torcida, la brisa rugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La maldad torcida, la brisa rugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Un estilo único y original, les guste o no les guste, en fiesta que enciende la rumba. Como es que un amigo muy serio y bien presentado, le gusta la hembra y siempre anda enamorado. Le gusta la hembra y siempre anda enamorado. Pero hay un detalle que es muy bien sabido, se porta bien raro cuando está bebido. Le da por sentarse a las piernas, sos amigo, le da por sentarse a las piernas, sos amigo. Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha, hay con chombo y bigote, con saco y con robata. Pero vean qué vaina, ay, cuando se emborracha, pero vean qué vaina, uy, cuando se emborracha. Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha. Papito, ¿dónde estabas? Me decía Maribel. Papito, ¿dónde estabas? Me decía Maribel. Y yo le contestaba buscándote, mujer. Y yo le contestaba buscándote, mujer. Ay, Maribel, me dejaste por infiel. Ay, Maribel, yo no te supe querer. Ay, Maribel, me dejaste por infiel. Ay, Maribel, yo no te supe querer. Y yo le contestaba buscándote, mujer. Y yo le contestaba buscándote, mujer. De mentira llegaba la pobre Maribel. La pobre Maribel. Ay, Maribel, me dejaste por infiel. Ay, Maribel, yo no te supe querer. Ay, Maribel, yo no te supe querer. Porque yo no se daba nada, nada, no te daba Maribel Porque yo no se daba nada, 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 Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Innovador, carabundo Aquí tienes a tu hijo, venga Échale, dale Oye Miguel Aya, Yomi, miradlo a su lado Corrali Pero me sorprendieron, yo no disimulé Pero me sorprendieron, yo no disimulé Con la otra a mí me vieron, lo supo Maribel Con la otra a mí me vieron, lo supo Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, me dejaste por infiel Cuánto me duele Maribel Papito, ¿dónde estaba? Me decía Maribel Papito, ¿dónde estaba? Me decía Maribel Y yo le contestaba buscándote mujer Y yo le contestaba buscándote mujer Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, yo no te supe querer Porque yo no se daba nada Nada, 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 Maribel Nada, nada, Maribel Nada, nada, Maribel Nada, nada, Maribel Porque yo no se daba nada Hombre, yo sí estoy fregado Una mujer que estaba tan buena Una mujer que estaba haciendo Ay Maribel Y Maribel Esti a mi Maribel Esti a mi Maribel Esti a mi Maribel Quiero vivir